Hola, yo soy Janás de LGI, a través de una cámara y a mí me tocó el tema logos y marcas. ¿Qué es un logo? Un logo o también llamado logotipo es un signo gráfico que identifica a una empresa, un proyecto comercial, un proyecto en general o a cualquier entidad pública o privada. ¿Y qué es una marca? Una marca es un término que cuenta con varios usos y significados. Uno de los más frecuentes está vinculado al derecho exclusivo a la utilización de la palabra, frase o imagen, o un símbolo para identificar un producto o un servicio. La marca, en este caso, es aquello que identifica a lo que se ofrece en el mercado. ¿En qué se diferencia el logo y una marca? La gente suele pensar que el logo es la marca de la empresa, y así no es. El logo es una parte del todo de una marca. Por ejemplo, la manzana podrida de Apple o la M de McDonald's es su isotipo. La marca es algo más. Es ese nombre único, ese lema, ese color, ese producto que hace que quieras gastarte tu sueldo, bien ganado y presumas de sus productos porque han creado una conexión contigo mediante la publicidad que nos inunda los 24 horas del día, los 365 días del año. Logos y marcas necesitan renovarse, ya que la gente se empieza a aburrir de ver tantas veces el mismo logo o marca. Por eso ahora voy a estar poniendo en pantalla algunos ejemplos de marcas que se han renovado. Nike, que ya se ha renovado más de cuatro veces. Coca-Cola, que ya lleva un par de veces renovándose. Ford, que es una marca de autos. Apple, que es una marca de teléfonos. Pepsi, la competencia de Coca-Cola, que también se ha renovado al igual que Coca-Cola muchas veces. Mercedes-Benz, la marca de autos. McDonald's, la línea de comida rápida. Levis, que es una marca de ropa que ya se ha renovado tres veces, no muchas. Google, que ya se ha renovado varias veces. Google. Warner Bros, que es un logo que se ha mantenido por todos los años que lleva. La NASA, que también como Warner Bros, ha mantenido su logo al pasar los años. Microsoft, que sí ha renovado su logo y el más reciente en 2012. Adidas, la marca de ropa que ya se ha renovado varias veces. Volkswagen, que es una marca de autos. Que ya sí, también se ha renovado ocho veces. Visa, la tarjeta, ya se ha renovado cinco veces. Shield, también se ha renovado muchas veces. Lego, al igual que Warner Bros. y la NASA, llevan su mismo logo al pasar el tiempo. Gap, también ha tenido el mismo logo. Canon, lo ha cambiado ya seis veces. BMW, también lo ha cambiado cinco veces. Audi, la marca de autos reconocida mundialmente, también ha cambiado siete veces su logo. Y bueno, esos son todos los logos. Ahora vamos a pasar al otro. Bueno, espero que les haya gustado el video de logos y marcas. A mí, en mi opinión, a mí me gustó mucho este tema. Ya que aprendí sobre algunos logos y marcas que conocía que han cambiado al pasar el tiempo. Espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse y nos vemos hasta el próximo video. Chao. Chao.